Bueno, descubrimos que los pájaros son súper caníbales, vinimos a comer huevo duro y mira cómo nos quieren comer los huevos. Oye, son peleadores, como en la vida real. El Amaro, disfrútanos. Toma, tírales huevos. Tírales un hueito, quizás que se lo coma él. Tírales hueito, allá. Pero, oh, se avivó. Se avivó todo para él. Se le tiró al agua. Sí, cooperó. ¿No le gustó? No, es que quedó en el agua. Quedó en el agua, no lo pueden... Está enojado, porque se le cayó. Está enojado. Un pájaro. Sí. Amaro, ¿qué te parece eso? Muy hambriento. Está súper enojado. ¿Momo quiere comer? Momo quiere comer. Mira esto. Todo ese mismo. Es que sabés que, Mariela, lo que debería haber hecho, haber agarrado hartos y haber tirado hartos de una. Y así... y así hubiera... Se hubiera compartido la riqueza de manera más homogénea. Ya, no les dis más. Eso, eso, eso mismo, eso mismo. Ahí, mira que son... ¿Quién es más vio? No, 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 no. Están ahí, porque están puros peleando con encima. Peor, ¿cómo no van a cachar que esas comidas? No lo comen. Tanto que no comen luego. Sí, sí comen bueno. Se lo lleva al agua. Por fin, mira, se lo lleva al agua. Y el agua lo absorbe. Mira, se lo llevo para agua. Piensa que son... ¿Qué te pareció, Amaro? Ah, no va a tirar piedras. Ahora que se vayan. Ahí se avivaron, po. Que eso era... Mira. Le dijeron, es comidita. Pero, tenía razón, po. Lo meten al agua. Sí, como que se absorba. ¿Qué bichitos comerá eso? Oh, no, llegó uno más brígido. Dijo, comida gratis. Comida gratis. Ese es capaz de comer uno más brígido. Ay, mira. Escuático el hambriento ese. Nos falta. En todos lados. En todas las familias. Bien, toma. ¿Se lo come? No se lo come, tampoco. Por fin, no se lo come.